Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos cambiar la contraseña de nuestro wifi por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás en la actualidad es completamente necesario tener internet en nuestra casa ya que la mayoría de los dispositivos necesitamos conectarlos a internet para que funcionen correctamente como por ejemplo un teléfono móvil, un smart tv, un smart watch, etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de como podemos mejorar la señal wifi algunas recomendaciones, tips, etc pero en esta ocasión en particular queríamos aprender acerca de como podemos cambiar la contraseña de nuestro wifi para que así no tengas ningún tipo de inconveniente si tienes un intruso en tu red y de hecho esto sirve más que todo para expulsar personas que no quieres que estén en tu red para colocar una contraseña más segura, etc y en este video en particular te voy a enseñar paso a paso lo que necesitas hacer para cambiar la clave de tu wifi para esto lo primero que debes hacer es identificar que tipo de wifi o router estás utilizando por lo general si estás utilizando un router TP-Link como estos cambiarle la contraseña va a ser bastante sencillo ya que la mayoría de los routers TP-Link acceden de la misma forma de hecho si tienes un router de cualquier otra marca también acceden de forma muy similar simplemente debes dirigirte a tu computadora y una vez acá en tu ordenador lo único que debes hacer es dirigirte a tu navegador de confianza cuando estés acá en tu navegador vas a venir en la parte superior en el apartado de las url y vas a escribir 192.168.1.1 le das enter y si ves que no hace absolutamente nada entonces puede ser que acceda con 192.168.0.1 ahora como puedes ver me aparece la interfaz para iniciar sesión con mi usuario y contraseña aunque por lo general si no accedas con esta dirección IP te recomiendo que revises la parte de abajo de tu router que seguramente tiene una pequeña etiqueta donde dice puerta de enlace donde te va a aparecer dicha dirección con la que necesitas entrar ya que todas se parecen muchísimo pero bien cuando ya hayas iniciado en la pantalla para ingresar tu usuario y contraseña cabe destacar que esto también puede variar muchísimo dependiendo del router por lo general suelen ser admin y admin pero si no estás seguro o te da algún error te recomiendo de que busques en el navegador el modelo de tu router en específico seguido de la palabra contraseña en este caso en particular estoy usando un router TP-Link AX3000 simplemente lo colocamos en el buscador AX3000 password o contraseña y acá te va a aparecer la forma de entrar en las configuraciones en este caso es admin y en la contraseña password simplemente la colocas y cuando ya hayas ingresado vas a ver toda la configuración de tu router en este caso lo único que debes hacer es dirigirte a la opción de red inalámbrica y vas a poder ver la contraseña simplemente debes cambiar la contraseña a la que quieras le das en guardar y listo de esta forma estarás cambiando la contraseña de tu red wifi cabe destacar que al momento de hacer esto las personas que están conectadas se van a desconectar por lo que deben introducir la nueva contraseña como pudiste ver es bastante sencillo cambiar la contraseña de tu red wifi en tu computadora de hecho si lo quieres hacer desde tu teléfono móvil en nuestro canal también tenemos un video explicando detalladamente como hacerlo por lo que te invito a que le eches un vistazo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós